Yo quiero proclamar aquí solemnemente que para Euskal Herria Bildu el avance hacia un nuevo estatus que nos reconozca como nación y nos dé el derecho a decidir es un objetivo estratégico. Y que dentro de ese objetivo estratégico es imprescindible la colaboración con otras fuerzas políticas, fundamentalmente con la buena fuerza como con todo lo que representa el Partido Nacional de Estabasco. Por tanto, no se trata de jugar a pequeña, a desgastes a corto plazo, a ganar un voto o un escaño. Se trata de decidir si como pueblo vamos a hacer una apuesta seria para dar el salto en nuestro modelo de relaciones con el Estado y si creemos que realmente es el momento, tenemos la capacidad, lo tendremos que hacer juntos, nosotros y nosotros fundamentalmente estos dos partidos y también algún otro que creo que tiene encaje por su trayectoria y su ubicación política en este proyecto.